La protección para mi familia, la banda del muerto andan en chalecao con escopeta, acechándome a mí para matarme a mis hijos y a mi familia. La guerra continúa en esta zona de Herrera. Sí, han venido aquí, han tiroteado esto aquí, yo he ido a los destacamentos y he visto que han hecho nada. Estos familiares del abatido Junior Javier Minaya, alias Gilbert, claman porque temen por sus vidas. Porque yo no puedo ni bajar ahí abajo a mi negocio porque de una vez me estaban acechando, ahí está la mamá de Gilbert, ahí abajo. Nosotros pedimos protección porque ellos andan en una chispeta negra, fueron a mi casa a matarme. Afirman que son amenazados constantemente por la banda que dirigía el presunto narco Edwin González Cabrera, alias El Muerto, pero que tampoco pueden acudir a la policía porque agentes actúan en complicidad con estos. La banda de muertos, ellos nos andaban rodeando, con gente de ellos atrás para matarme. Los restos de Gilbert serán sepultados este jueves, sin embargo los familiares del joven muerto aún están temerosos por lo que podría suceder. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Telemicro.